Bueno, qué linda historia, ¿no? Enseñar nuestro dulce idioma guaraní en un sistema de educación donde se busca atraer y atrapar al niño a través de canciones, realmente aplaudible, plausible. Pero lamentablemente es para un grupo de niños de una inmensa minoría, porque en la realidad le voy a contar ahora cuál es. Las instituciones públicas, una referencia tiene que ver con un sistema educativo pobre, iniciando con la infraestructura. Y para conocer más detalles, salimos a recorrer y fuimos a uno de los sitios más pobres del país. Veamos. Nosotros hacemos una especie de malabarismo. Básicamente hay dos grados que están en los pasillos, ¿verdad? Hemos logrado obtener dos aulas de la escuela. Por ejemplo, sacrificamos un aula. Compañía San Agustín, a 25 kilómetros del centro de la ciudad de Cazapa. Así que hace un año, los alumnos de esta institución educativa con el mismo nombre se salvaban de una tragedia. Transcurrieron los meses y todo sigue igual. Si no me creen, les invito a ingresar conmigo. Actualmente tenemos 84 alumnos entre el tercer ciclo de la escolar básica y el nivel medio. ¿Tratando de entenderse de alguna manera acá los alumnos? Sí. Y hace un mes que había asumido al frente de la dirección, resulté ganador de concurso. Como ven, el principal problema que tenemos es la infraestructura, producto de un derrumbe de una de las aulas que había ocurrido en octubre del año pasado. Por lo que el Ministerio de Educación ha decidido suspender o clasurar la totalidad de este pabellón. ¿Y cuántas salas hablamos? Y estamos hablando de cinco aulas que fueron afectadas a raíz del derrumbe que se había realizado. Y nosotros hemos recurrido a contingencia. Básicamente hay dos grados que están en los pasillos, ¿verdad? Tratamos de mediar y después hemos logrado obtener dos aulas de la escuela. Eso el Vice Ministerio de Educación Básica había emitido una resolución, había autorizado para que nosotros podamos usos virtuales. Pero con eso no basta porque como son seis cursos, entonces básicamente han sido afectados cuatro cursos. El 30 de enero de este año habíamos recurrido al ministro porque hemos tocado todas las puertas habidas y por haber, porque prácticamente ya está a cumplirse un año del derrumbe y por lo que todavía no se han iniciado las obras de refacción o reparación. Un año está más gente, un año está más gente. Estamos a los sufrimos, a los alumnos, a los pasillos, a los hilos, a las... O sea, los alumnos, a los alumnos, a los alumnos y a los alumnos, a los alumnos. Y nosotros necesitamos dar las cosas, pero nunca nos podemos dar la clase. Porque los alumnos se les perjudicaban. de esta manera en los pasillos o en los días de mucho calor bajo los árboles y de forma totalmente precaria desarrolla en clases los alumnos que quedaron sin sus aulas tras el derrumbe. Al Colegio Nacional San Agustín viene de distintas localidades, un colegio de referencia, eso es importante mencionar, por eso tiene una buena cantidad de alumnos, vienen de San Marcos, San Salvador, Potrerito, San Antonio, Virapocosta y siempre hay necesidades, por ejemplo necesitamos construcción para biblioteca, secretaría y dirección, porque nosotros hacemos una especie de malabarismo para que podamos mantener los archivos de la institución que son muy importantes y eso por ejemplo sacrificamos un aula y por lo que es también de suma urgencia la construcción de un pabellón que cuente con biblioteca que sería el centro de recursos de aprendizaje, secretaría y dirección y ya la semana pasada habían venido de la empresa, el arquitecto encargado de la obra para realizar relevamiento de datos y el replanteo correspondiente y la vigencia del contrato es de cinco meses lo que significa que en ese tiempo tendrían que ya realizar la entrega de la obra para su inauguración oficial. ¿Y cuándo iniciarían? Y eso está ahora pendiente del código de contratación que es expedida por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para que la empresa pueda efectivamente iniciar la ejecución de las obras. El presupuesto es de 300 millones de guaraníes y la esperanza está en que pronto inicien las obras de refacción para que los alumnos puedan volver a sus salas de clase y no tengan que seguir aprendiendo entre las ruines. ¡Gracias!